¡Preparaos! ¡Se acercan cazas enemigos! ¡Alejadlos de nuestras naves de transporte! ¡Los tienes detrás! ¡Montened la intensidad! ¡Sin portales! ¡Estoy fallando! ¡Cada enemigo detrás de ti! ¡Le has dado! ¡Cuidado! ¡Se acerca un misil! ¡Chuy! ¡Tráeme las hidrollaves! ¡Au! ¡Se te acerca un misil guiado! ¡Un misil guiado va hacia ti! ¡Cuidado con los misiles guiados! ¡Están rastreándote! ¡Un misil guiado va a por ti! ¡La unidad terrestre está rastreándote! ¡Buen trabajo! ¡Que no se te suba a la carreta! ¡Líbrate de ese misil! ¡Un misil guiado acercándose rápidamente! ¡No puedo aguantar! ¡Voy a caer! ¡Han disparado un misil guiado! ¡Están rastreando! ¡Se acerca un misil guiado! ¡El misil está rastreando! ¡Sufre varios graves! ¡Un misil se dirige a tu posición! ¡Líbrate de ese misil! ¡Es un blanco bastante fácil! ¡Se acercan con un misil! ¡No podré aguantar! ¡Tienes un misil encima! ¡Mantened la presión! ¡Están rastreándote! ¡Un cabeza! ¡Menos del pie o bambarse! ¡Cuidado! ¡Rastrea de misil! ¡Se están intentando rastrear! ¡Un cabeza! ¡Un o menos! ¡Misil enemigo lanzado! ¡Cuidado! ¡Yoohoo! ¡No hay que cabrear a estos tipos! ¡La nave de transporte ha escapado de una pieza! ¡Un misil se ha fijado! ¡Aquí acertan buscador! ¡Se están apuntando! ¡No es culpa mía! ¡No es culpa mía! ¡Un mundo para el equipo! ¡Cuidado! ¡Misil guiado! ¡Misil guiado! ¡Un misil guiado va hacia ti! ¡Está fallando! ¡Suscríbete al canal!